¡Hale! El rock se ha caído. ¡Es mío! Ok, el rock se ha caído. Puedes poner tus paredes en el cañón. ¡Pobre tío! ¡Estamos metidos aquí! ¿Dónde está el cabrón, eh? Y luego... Te daré un calentón y los titanes pueden dedar. No saltes con un carrion aquí porque... ¡Yeah! No estoy seguro de que quiero. Si nos vamos dentro de un minuto, te vas a quedar aquí tirado. Ok, listos. En 3... 2... 1... Doomsday. Doomsday. Ahí va, ahí va. ¡Joder, joder! Si es que no me extraña que lo matais, ¿sabes? ¡Joder! ¡Madre de dios! ¡Madre de dios! ¡Madre de dios! ¡No! ¿Dónde van los rachnos? ¿Tienes abiertas? ¿Tienes abiertas? Sí, abiertas. ¡Qué bonito es el EVE! ¡Qué bonito es el EVE, joder! ¡Qué bonito es el EVE, joder!